El amor siempre va de razón Y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún no sé qué pasó Afección, o afección, lo que nos unió Y por ti, por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unirte quiere ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va a replicar Tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y la vida tiene tu vida por vivir Si me ves, ramba, soy de ti Este amor está creciendo Por favor, ramba, soy de ti Y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo Oiga la amargura Y dame tu ternura Discutir por todo pelear Una extraña manera de amar ¿Por qué no debemos dar amor? Unirte quiere ya, con un beso y ya Y así todo podría ser mejor